Ahora soy feliz Porque te tengo aquí Nuevo coche, nuevo coche Desde un triste pasado Ahora soy muy dichoso El mundo lo siento más grande y más lindo que ayer Ahora soy feliz Tenerte aquí Conmigo aprendí a conocer las cosas más bonitas Tú me enseñaste a sentir el amor de verdad Ahora soy feliz Contenerte aquí Gritaré Porque te quiero, porque te amo Por el amor que tú me has dado Gritaré Por la inmensa ternura Gritaré Gritaré Cantaré Para ti Bailaré Para ti Cantaré 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 Otra Estoy enamorado Música El mundo lo siento más grande y más lindo que ayer Ahora soy feliz por tenerte en ti Quitaré Por la inmensa cerdura Gritaré Cantaré Por la inmensa cerdura ¡Vaya! Gritaré porque te quiero porque te amo Cantaré por el amor que tú me has dado Por la inmensa cerdura que me hace feliz Gritaré porque te quiero porque te amo Cantaré por el amor que tú me has dado Cantaré por la inmensa cerdura ¡Vaya! 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 ¡Vaya!